Tasacatacat trimast Canada No nos gusta el me lloresö quistos Va a levantar nos temeono ir a la playa solo para bailar más tranquilo y si no vamos solo, vamos con todos los amigos en los fuentes barcos, en mucha gente contenta se viene que chita, la mitad en su puerta Pum, 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 por fin ya viene el buen tiempo Pum, 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 y así que duele tío bien Todos cantaremos y también bailaremos Y todos estaremos siempre y siempre contentos ¡Oye! Para el baile, el rocetillo, y si no vamos solos, vamos con todos los amigos. En el barco, en mucha gente contenta, es difícil, la mitad es muy buena. Ponte tampoco, porque ya viene tu tiempo, ay, ponte tampoco, y hace que tú eres mi ojito. Todos cantaremos, y también bailaremos, y nos estaremos siempre, siempre poniendo.